Así trata el invierno a las suculentas y a los cactus en general, miren hoy les muestro mis suculentas que tengo en este arreglo que lo he mostrado cada vez que he tenido una oportunidad y miren el invierno es muy cruel con las plantas pero es forma de vida así que Hoy les voy a enseñar, miren estas siempre vivas, acá tiene muchas hojitas o que las tengo aquí abajo de este árbol Le cae demasiadas hojas, bueno estas hojas supone que no debes quitárselas porque mira mantienen verde donde están las hojas así que debes dejárselas o si quieres que luzcan Quitárselas pero en este caso sería dejárselas porque le ayudan a que el invierno sea tan duro con ellas Bueno pero les voy a mostrar lo que tengo en mi maceta, tengo siempre vivas que son estas y miren este año si que le fue bien esta plantita Porque tiene muchos hijuelos, tiene uno, dos, ahí hay otro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hay una mini, no se mira ¿Se logra mirar? No, no se logra mirar pero está aquí, diez, once, doce, trece, catorce Catorce, catorce ya la habíamos contado pero es bueno quitarlas, otra no tiene raíces y en invierno no suelo hacer nada Así que siempre espero la primavera para trasplantarlas aunque ha estado, se me hace curioso porque en invierno ha estado sacando hasta dos días calientitos Hoy no hemos tenido un invierno como el de todos los inviernos apenas viene lo bueno Que la temperatura baja, menos cero y ahí si está muy feo Ok estas son, son, ¿cómo se llama? Se olvida tu nombre, siempre vivas Y Estas es una, se llama una angelina rupestre Y a la que me encanta, una de las que me encanta, de mis favoritas son estas, miren Que tiene unas hojitas muy pequeñitas Miren Es lo que me llama mucho la atención No se logra mirar aquí pero Están unas hojitas tan pequeñitas Y miren, tiene raíces para cambiarse, para hacer más Pero en invierno no me gusta trasplantarlas, si pegan Pero no me gusta moverlas mucho, en verano, en primavera Es más rápido que ella se Se multiplique No recuerdo el nombre de esta Esta también me encanta, miren el color que agarra en invierno Aquí tenemos otra Otra que también tiene muchos hijuelos, miren Estos no son, estos es otro tipo, pero aquí se secó Pero quedan como enrolladitos Pero en lo que pasa en el invierno Pero estas son otras siempre vivas, siempre vivas, miren Y también le fue muy bien en el, en el, en el verano Miren, trajo una, vamos a contarlas, a ver cuántas tuvo esta Tuvo una Dos Tres Cuatro, no sé si miráis Ahí hay una, jamás Cuatro, cinco, seis 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 Vamos a ver esto Seis Siete Y ahí hay Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Hay una chiquitita Todas estas sacó O sea que tendremos Muchas porque se está multiplicando demasiadas, miren Y aquí tenemos otras Pero estas las trasplanté Se me hace que fue en invierno Digo en otoño las trasplanté Y ahí están, miren Así que estas en el año que viene van a dar La primera que viene van a dar mucho Muchos más hijuelos, así que Van a crecer y dan a dar hijuelos Así los dejo con Mi maceta Un arreglo de suculentas, miren Y nos vemos en otro Videito por ahí en el YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!